Pintura El Día de San Juan Notamos a un grupo de personas que se divierten en un balneario como se acostumbraba en ese día, en la época pasada, el siglo XVIII. Notamos que el autor toma características de las representaciones que existían en otras pinturas de la túnica de San Juan Bautista al poner los colores rojos, azules y blancos característicos de esa. Época en su pintura San Juan Bautista sumergía unos instantes a las personas en el lago para bautizar y aquí vemos a las personas que se sumergen en la piscina divirtiéndose mientras otras descansan afuera. Es muy notoria la desnudez de todos y todas, excepto el de una mujer que cubre su cuerpo con un manto blanco, parece estar embarazada, solo vemos sus ojos. ¿Qué crees que nos trata de expresar esta mujer?